Música 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 Y ahora de cuando Música que está yendo a que venga el gobierno sólo es buena pa'l hierro de cuatro. Las mujeres han de hacer como todas las otras mujeres no pueden llevar jimés de nada que rechula esta fiesta del maquillo y que linda presenta tu flor que constituye guarda el amor mío. Ay, mi vida, tuyo es mi corazón.